TIK TOK TIK TOK, TIK TOK Canta el reloj con alegría Hora de trabajar, hora de jugar Canta para trabajar por el día TIK TOK, TIK TOK Canta el reloj con alegría Luego de bañarme Luego de bañarme Intento De secarme Hasta estar seco Manos secas Dedos y pies Piernas mojadas Y una nariz brillante Solo piensa cuánto tardaré Si un cachorro fuera yo Y me sacudiera Luego de bañarme Intento De secarme Hasta estar seco Manos secas Dedos y pies Piernas mojadas Y una nariz brillante Solo piensa cuánto tardaré Si un cachorro fuera yo Y me sacudiera Canción del vehículo Canción del vehículo Un lugar que se acerca O lejos Cierren las puertas Y abrocha el asiento Tocamos el claxón Y vamos primero Conozcamos en un coche Y como llegamos Muy lejos Conozcamos en un automotor Esto será tan bueno Bueno Lleve el casco Y vayamos Sobre las sierras Tan altas y bajas Conociendo en un automotor Será tan bueno 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 Volemos en un avión Vamos a España España En las nubes Con los pájaros Volamos Todo parece tan pequeño O el mío Llegamos en un avión Oh mira Llegamos a España España Yeah Naveguemos en un barco bajo Será un viaje tan bueno Bueno Arriba y abajo En las olas La vela es tan buena Y valiente Es divertido navegar En un barco Era un viaje tan bueno No bueno ¡Oh! 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 Las ruedas del bus Quirán y quirán Quirán y quirán Quirán y quirán Las ruedas del bus Quirán y quirán Por todo el día La bocina del bus Hace pip 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 La bocina del bus Hace pip 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 Por todo el día Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por todo el día. La gente en el bus hace chatter, 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 chatter. La gente en el bus hace chatter, chatter, chatter por todo el día. El bebé en el bus hace wa, 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 el bebé en el bus hace wa, 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 por todo el día. La campana en el bus hace ding, 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 la campana en el bus hace ding, 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 por todo el día. Las ruedas del bus que irán y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus que irán y giran por todo el día. Canción de Alfabeto A, B, C, J, D, E, F, K, H, I, J, K, L, I, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z, Y, Z. A, B, C, J, D, E, F, K, H, I, J, K, L, I, M, N, O, P, Q, R, S, Y, Z. N, O, P, Q, U, R, S, T, U, V, V, W, X, Y, Z, Y, Z, Mantequilla sobre el pot. Si no te gusta, vete a la cama. La mañana siguiente ven aquí y te enseñaré a veces. Ahora sé mis a veces. La próxima vez, ¿por qué no cantes conmigo? Una vez cogí un pez vivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez cogí un pez vivo. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo dejé pasar otra vez. ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué mordió mi dedo? ¿Qué dedo mordió? Él me negué a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez cogí un pez vivo. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo dejé pasar otra vez. ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué mordió mi dedo? ¿Qué dedo mordió? Él me negué a la derecha. Cabeza, hombros, rodilla y dedos. Cabeza, hombros, rodilla y dedos. Cabeza, hombros, rodilla y dedos. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodilla y dedos. Marcha, marcha, marcha. Marchemos todos. Marcha, marcha, marcha. Cárgate el cuerpo. Pies, barriga, brazos, mentón. Pies, barriga, brazos, mentón. Ojos y orejas y orejas y boca y mentón. Pies, barriga, brazos, mentón. Salta, 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 saltemos todos. Salta, salta, salta. Ejercicia de tus músculos. Manos, dedos, piernas, labios. Manos, dedos, piernas, labios. Dos y orejas y boca y cadera. Manos, dedos, piernas, labios. Golpea, 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 golpemos todos. Golpea, 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 ten un brujador sano. Cabeza, hombros, rodilla, dedos. Cabeza, hombros, rodilla, dedos. Somos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodilla, dedos. Marcha, marcha, marcha. Marchemos todos. Marcha, marcha, marcha. Cárgate el cuerpo. Panecillos de Pascua Calientes. Panecillos de Pascua Calientes. Amamos panecillos de Pascua Calientes. Uno por penique, dos por penique. Panecillos de Pascua Calientes. Panecillos de Pascua Calientes. Amamos panecillos de Pascua Calientes. Uno por penique, dos por penique, panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Si no tienes hijas, dalos a tus hijos, si no tienes hijos, dalos a tus hijos Si tienes ambos, danles muchos Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique, panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique, panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique, panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Si no tienes hijas, dalos a tus hijos Si no tienes hijos, dalos a tus hijas Si tienes ambos, dales muchos Panecillos de Pascua calientes, amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique, panecillos de Pascua calientes ¿Estás durmiendo? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan Pillan los pájaros, pillan los pájaros A cantar juntos, a cantar juntos Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan Hermano Juan Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan Hermano Juan El pastel está en el horno, el pastel está en el horno Yum, yum, yum Yum, yum, yum Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan Hermano Juan Hermano Juan Hermano Ari está afuera, hermano Ari está afuera A jugar béisbol, a jugar béisbol Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan Hermano Juan El autobús de escuela llega El autobús de escuela llega A apurarnos, a apurarnos El puente de Londres El puente de Londres Está caendo Está caendo Está caendo El puente de Londres Está caendo El autobús El autobús i Y mortero, hazlo con ladrillo y mortero, mi bella dama. ¡Míralo! Se está caendo el puente de Londres. ¡Vamos! Ladrillo y mortero no quedará, no quedará, no quedará. Ladrillo y mortero no quedará, mi bella dama. Hazlo con hierro y acero, hierro y acero, hierro y acero. Hazlo con hierro y acero, mi bella dama. Hierro y acero se tuercen y doblan, se tuercen y doblan, se tuercen y doblan. Hierro y acero se tuercen y doblan, mi bella dama. Hazlo con plata y oro, plata y oro, plata y oro Hazlo con plata y oro, mi bella dama La plata y el oro serán robados, robados, robados La plata y el oro serán robados, mi bella dama Deja que un hombre viquile en la noche, viquile en la noche, viquile en la noche Deja que un hombre viquile en la noche, mi bella dama Supongo más que el hombre se duerme, se duerme, se duerme Supongo más que el hombre se duerme, mi bella dama El puente de Londres se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres está caendo, mi bella dama. Gracias por ver el video.